¡Suscríbete al canal! Es más así como fodongo de la historia porque tienes que hacerlo como todo equis, como caiga. Es a la hicebaloneta, este sí es a la hicebaloneta. Solamente tienes que tener una ligera idea de cómo se ve alguien feo, algún zombie. Y pues ya. Vas a necesitar látex líquido, sombras, algunas brochas, pintura para maquillaje, pintura vegetal roja. Gel, talco, esponjas, un cepillo de dientes que no uses, sangre de mentis, papel higiénico y ya. Primero vamos a recogernos el cabello para que no se manche. Vamos a tomar nuestro papel higiénico, algunos cuadritos y vamos a separar las capas que traiga. Con una esponjita vamos a empezar a aplicar el látex en las partes donde tú quieras. Vas a tomar tu papel de baño y lo vas a romper completamente y esos cachitos los vas a ir pegando encima del látex. Debemos ir poniendo varias capas de papel de baño y lo mojamos con látex. Pones otro cachito de papel de baño y lo vuelves a mojar. Y así en donde vayas a querer tus heridas. Yo también quise un poco en la nariz, entonces es lo mismo. Papel de baño y se moja con látex. Papel de baño y se moja con látex. También se me ocurrió ponerme casi en la mitad de la boca, pero repito, puedes hacerlo como se te ocurra. Deja secar aproximadamente unos 10 o 12 minutos. Así se empezará a ver cuando empiece a secarse. Ya que está seco vamos a empezar a hacer nuestras heridas. Muy fácil, solo pellizcas el látex y lo vas abriendo. Como si hicieras huequitos por todos lados. Yo de un lado hice una herida muy grande y del otro muchas pequeñitas. Mira, aquí te doy tres opciones. Puedes pintarte toda la cara gris o toda la cara pálida con blanco. O como yo, que la pinté de un verde clarito, como un verde pálido. Con tu talco y una brocha vas a polvearte toda la cara. Bueno, esto es para quitarte el brillo del maquillaje que acabas de ponerte. Con una sombra roja vas a empezar a pintar todo el contorno de tu ojo. Como te salga, si te sales no importa, este maquillaje es así. Con alguna sombra verde vas a hacer tus ojos más profundos. No lo hagas exacto. Con sombra negra y una brocha vamos a hacer que nuestra cara se vea como mugrosa. Con la misma sombra negra vas a hacer tus ojos más profundos aún. Vamos a rellenar con sombra negra todos los hoyitos que hayamos hecho en nuestro látex. Con una sombra verde limón vamos a pintar el contorno de todos nuestros huecos en la piel. Vamos a poner un poco más de negro por toda nuestra cara. Y ahora con una sombra café vamos a darle otra pasada a todos los hoyitos de nuestra piel. Con sombra negra vamos a hacer las posas de nuestro nariz más grande. Solo pinta en el contorno y ya. Vas a agarrar tu gel y lo vas a poner en un recipiente. Le vamos a agregar de 4 a 6 gotitas de colorante rojo. Y lo vamos a ocupar para rellenar nuestras heridas. Para que se vea como gelatinoso. ¡Feo! Ahora con sangre falsa y un cepillo de dientes vas a empezar a salpicarte sangre por toda tu piel. Exagera, neta, ese efecto se ve bien chico. Vamos a poner sombra negra abajo de tus ojos. Vamos a pintar los labios también con sombra negra. Y por debajo de nuestra nariz también vamos a ensuciar un poco con negro. Ahora sí, agarra tu sangre y ponla donde se te ocurra. Acuérdate, entre más sangre será mejor un zombie. Por último, ponle sangre a tu cepillo y cepilla tus llantas. Ya les dije, no importa si no te ves guapo o guapa en Halloween. Véanme, ni siquiera parezco yo. Pero bueno. Yo te deseo muy, muy, muy bonito Halloween o Día de Muertos, depende de lo que te hayan invitado. Ojalá les guste y espero sus fotos con ansia en mi Facebook o en mi Twitter. Y recuerda que lo que piensas acerca de este video es tu opinión y sé respeto. Este es lo del internet Miranda Bañez. Ay, sí me da miedo. Ay, sí me da miedo. Hola, ters! There, it's a pretty pink fairy. Tickleятно!